Bueno, con respecto al problema del COVID, acá en Esalú, en días atrás, hace dos días, han reportado dos casos positivos con pruebas, lo cual significa pues que este problema no ha desaparecido. Este problema debemos alertar a la población de que es un problema que todavía no se ha erradicado 100% y que mucho depende de la población, ¿no? Uno, vacunación, dos, distanciamiento, tres, siempre el uso de la mascarilla, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de cuidar, ¿no? Pero eso sí no es un problema que ya se fue y que ya desapareció, no, sino está todavía merodeando, como se dice. Y eso lo digo porque yo, por ejemplo, veo aquí, cuando me desplazo, veo acá en los cobradores, los choferes, sin mascarilla, personal ahí en la combi o en el omnibus, sin mascarilla, gente sin mascarilla. Entonces, es lamentable, ¿no? Porque a veces uno no puede, digamos, en ese momento, darles un ahorro, porque ¿quién soy yo para ordenarles, no? Sin embargo, el mensaje es de que tomemos conciencia todos y nos cuidemos, ¿no? ¿No todavía se puede hablar de una quinta ola ya? No, aquí al menos todavía no. He revisado información a nivel nacional, hay algunos datos que se habla de quinta ola, pero, por ejemplo, en la selva y en Moquegua. Ahora, los datos estadísticos hablan de una tasa de epidemia, por ejemplo, de prevalencia de incidencia de casos nuevos. Pero como que estamos bordeando ese dato, pero todavía no ha sido declarado. Ahora, en nuestro medio, en el Valle de Chicama, en lo que corresponde, todavía no estamos con el número que nos permita decirles que es una quinta ola. No vamos a esperar que todavía se disparen los casos y que aparezca la quinta ola, sino ya debemos tomar las medidas correctivas. ¿Y lo que pasa, doctores, parece que la gente ya se ha confiado ya en, ¿no? De no usar las mascarillas en lugares públicos, en lugares cerrados, y eso lo contraería nuevamente al contagio, posiblemente? Claro, y otra cosa de que ya se acercan estas fiestas de Navidad y hay un nuevo donde la gente sale a divertirse, viaja, etcétera, y descuida, pues. Pero las mascarillas están obligatorias en lugares, como en los buses y en los hospitales. Así es. Pero aún así, la gente no cumple esas cosas. Así es. Doctor, acá juega un rumbo importante en la responsabilidad y la conciencia del ciudadano. Y la educación. Porque ustedes saben de que a veces, por una persona que no se cuida y que puede estar portando el virus, se puede contagiar todo el óvnico, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una expresión cerrada. Pero eso ya queda un poco de la parte educativa y consciente, ¿no? De cada uno. A veces uno puede cuidarse, pero la otra persona, por el mismo hecho de que se libera, no se cuida, no se amascaría, no se distanciamiento, etcétera. Y a veces puede estar resfriada, entonces es un foco de contra. Más aún a aquellas personas que ya habían contraído anteriormente la secuela, ¿no? Claro, exacto. Y encima hay que cumplir el esquema de vacunación. Tienen que cumplir con todas sus cuatro dosis. Y hay mucha gente que solamente se ha vacunado una vez o dos veces y ellos son los más propensos a tener otra vez la infección. Cuatro dosis pueden hacerlo ahora que no está muy saturado y que está disponible la vacuna. Es gratuita. En MISA tiene sus puntos de vacunación en casi todos los puestos, tanto a nivel regional como a nivel local. Y debemos aprovechar esa garantía, digamos, está a nuestra disposición esa vacuna. Entonces ahí entra un poco ya la parte de conciencia. Yo acá he tenido pacientes que han dicho, por ejemplo, no, yo no me vacuno por eso. Pero ahí yo pienso que es una cuestión de educación y de concientizar de qué es necesaria la vacuna para podernos cuidar todos. Si no, esto no queremos que vuelva como pasó en la primera, segunda ola, ¿no? Que fue muy lamentable. Lo que usted habló es un tema muy importante, secuelas. ¿No es cierto? Secuelas post-COVID. Bueno, esto a nivel ya de consultorio, ¿ustedes han encontrado con muchos pacientes que tienen una secuela refranial boya permanente? Sí. Acá hemos visto casos de secuelas respiratorias. Hay muchos pacientes con fibrosis pulmonar de la primera, segunda ola y vienen con un cuadro de disnia y tos crónica. Entonces uno le toma una placa de control y encuentra pues fibrosis. O sea que la fibrosis pulmonar se ha asociado con una secuela de COVID. Y ese es un dato que debemos siempre tener en consideración. Recuerden.